¡Ya! Saludos, nosotros somos estudiantes del segundo ciclo en el recinto de la Niamontaz, cursando la asignatura de la lengua española para el segundo ciclo del nivel primario. En esta ocasión estaremos abordando los temas enfoque por tarea y enfoque por proyecto en la enseñanza de la lengua española. Este grupo está formado por Ruester Roa, Joandy Sánchez y quien le habla, Rangelina Delgado. En esta ocasión le dejaré con Joandy, quien le estará dando una breve introducción sobre lo que es el tema del que vamos a tratar. Bueno, para hablar de lo que es el enfoque por proyecto en la enseñanza de la lengua española y el enfoque por tarea, primero tenemos que conocer qué son los enfoques de enseñanza. Iniciamos con esta parte. En el ámbito educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje es guiado por diferentes enfoques. Según Hernández Pina, Maquilón Sánchez y Monroy Hernández, 2012, los enfoques de enseñanza describen cómo enseñan los profesores en base a las intenciones y estrategias que utilizan. Dependiendo estos de las necesidades del sistema educativo, el principal objetivo de los enfoques es lograr un aprendizaje de calidad. Cada uno cuenta con técnicas y recursos diferentes que los hacen único. La aplicabilidad de uno es mejor que otra dependiendo la asignatura en la que se trabaja. Dentro de los enfoques tenemos lo que es el enfoque tradicional que se trabajaba anteriormente y donde el alumno no tenía ninguna participación. Tenemos el enfoque por proyecto, por tarea y el constructivista, entre otros. En esta pequeña exposición vamos a estar hablando específicamente de dos de estos enfoques. El enfoque por tarea y el enfoque por proyecto en la enseñanza de la lengua española y en qué consisten estos. El objetivo esencial de la educación lingüística es la adquisición y el desarrollo de los conocimientos, las habilidades, las actitudes y las capacidades que nos permiten desenvolvernos en nuestras sociedades de una manera adecuada y competente en las diversas situaciones y contextos comunicativos de la vida cotidiana. Por esta razón, el aprendizaje lingüístico en las aulas no debe orientarse de forma exclusiva al conocimiento a menudo efímero de los aspectos morfológicos o sintácticos de una lengua, sino que ante todo debe contribuir al dominio de usos verbales que las personas utilizan habitualmente como hablantes, oyentes, lectores y escritores de textos de diversa naturaleza e intención. Esto fue dicho por Bruce A. Leal en el 2008 y nos va a dar idea de lo que vamos a trabajar. Los enfoques es muy importante que como docentes y futuros docentes los trabajemos, lo aprendamos y lo pongamos en prácticas. Ahora vamos a pasar hacia el enfoque por tareas por Angelina. El enfoque por tareas es una metodología muy reciente, nacida en el seno de la vida atento del enfoque comunicativo que postula la enseñanza de lengua a partir de la que podría decirse austiniana, es decir, hacer cosas con palabras. Siguiendo este método, el profesor se fija en una tarea de la vida real que el alumno puede llegar a ser en la lengua un objeto. Esa tarea, que se llama la tarea final, constituye el objetivo primordial del aprendizaje del alumno, a la cual llegará mediante una progresión formada por varias actividades llamadas tareas posibilitadoras, estructuradas de lo más fácil a lo más difícil y de lo más controlado a lo más libre. Según García Prieto y Jesús Santos, en 1994, el enfoque por tareas está basado en un conjunto de tareas organizadas en torno a un tema y no en torno a un objetivo lingüístico concreto. Importa así más el significado que la forma. Se basa además en el postulado de presentación, práctica y producción. Mediante la presentación, que suele ser inductiva, el alumno asimila el nuevo concepto, es decir, el contexto de uso, y las posibles funciones de las nuevas expresiones lingüísticas. A continuación viene lo que es la práctica, tanto del lésbico como la gramática, lo que se ha denominado focalizar la forma, siempre tomando como fondo el significado para que así finalmente el alumno sea capaz de desarrollar sin problema la tarea final, que sería la producción libre, que es la base del aprendizaje. En el caso de la enseñanza de la literatura, alumno nativo, el objetivo no se encontraría tanto en conseguir que ellos hicieran adecuadamente la tarea final restablecida, pero podría haber mayores dificultades como en hacerles reflexionar a posteriores y durante el proceso de aprendizaje sobre la importancia de la lengua como ética, fruto de una tradición cultural no necesariamente escrita. Resulta evidente, pues, que la aplicación del enfoque por tarea aporta grandes conocimientos tanto al alumno como al profesor. Sin embargo, hay que tener en cuenta diversos aspectos de tipo realista. Para comenzar, no hay que olvidarse que este enfoque nace en la enseñanza de las lenguas extranjeras, donde el interés de los estudiantes, sean adolescentes o adultos, tiende a ser mayor que de aquellos hablantes nativos inmersos en la enseñanza reglada. Este hecho implica, como se ha dicho, con mayor interés al menos tiempo en la teoría. En los extranjeros, que pretenden aprender determinada lengua por necesidad, por placer o por motivo laboral, pero también puede, porque obteniendo ciertos cursos en la lengua, le dan tanto crédito en su estudio universitario que en absoluto aparece en los alumnos hispanohablantes, que además consideran la lengua catalana como una de las peores, más aburridas, impuestas por esa asignatura que tienen que estudiar. A los que no ven ningún motivo práctico, ni una utilidad patente en el que hacen. Ahora pasaremos a lo que es el enfoque por proyectos de parte de RU. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el enfoque por proyectos, como ya la compañera les comentó. Según Martín, Hendrick Rojas y Hernández en 2010, el aprendizaje por proyectos se ha convertido en una herramienta útil para muchas disciplinas. En la actualidad, enriquecido con una actualización de las TIC, construye una estrategia para el aprendizaje del contenido de las materias docentes, además del uso efectivo de las tecnologías informáticas. Es bueno resaltar que según el mismo currículum dominicano, currículum educativo, en su actualización del 2016, presenta el aprendizaje basado en proyectos como una de las mejores estrategias de enseñanza-aprendizaje. Aquí plantea que los niños con este tipo de aprendizaje se interactúan muchísimo más en lo que son las problemáticas de las escuelas y de su comunidad. Se emplean este tipo de estrategias para así lograr que los estudiantes aprendan un contenido, que aprendan el contenido, pero también estando en contacto con su realidad. Es decir, para que ellos sepan para qué les puede servir este contenido realmente. Por ejemplo, una causa de esto puede ser o algún proyecto de esto puede ser investigar el por qué, no sé, algunas personas dejan la escuela o por qué algunos niños dejan la escuela o por qué hablan incorrectamente, de hecho. Entonces, esto puede ser un buen proyecto para un niño que esté cursando o esté dando una asignatura correspondiente al área de la lengua española, ya que esto abarca, está dentro de su rango. Ya dicho esto, también podemos mencionar que el aprendizaje basado en proyectos como que busca que todos los niños participen en dicho proyecto y que todos tengan como esa misma cercanía con la problemática y que al final puedan dar una posible solución. Es todo de mi parte. Los dejo con mis compañeras. Bueno, siguiendo lo que ya han dicho, puntualizar que en el enfoque por tarea, como había dicho Angelina, en este las tareas van desde las tareas más simples a las más complejas. Como docentes no podemos empezar, por ejemplo, en la lengua y literatura, no podemos empezar a los niños de primaria a decirle, lean este texto e identifiquen y dividanlo en diferentes oraciones, si usted no le ha enseñado las oraciones. Entonces, puntualizar esa parte es muy importante. Y el enfoque por proyecto, como ya había dicho Ruth, ese es muy bueno trabajarlo en el área de lengua y literatura, puesto que como es un proyecto, se puede trabajar en grupo y en base a las necesidades que tenga el estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que problemas de la vida cotidiana se pueden llevar al aula obteniendo así un mejor aprendizaje. Para mí, yo como maestra de lengua y literatura en primaria, lo aplicaría a ambos. Ambos en diferentes transcursos y dependiendo de la temática que vaya a trabajar, lo haría. No sé ustedes qué opinan, si harían lo mismo, pues ambos son muy interesantes, trabajarlo con los niños, pues sabemos que la lengua y literatura, muchos la consideran más difícil incluso que las matemáticas. No sé si están de acuerdo conmigo. Estoy muy de acuerdo contigo, Yohandi, ya que realmente es una realidad. Muchas personas lo encuentran muy difícil. Realmente no es tan difícil, simplemente tenemos que, los estudiantes deben aplicarse. Y los profesores, encontrar las mejores estrategias para enseñarles. Porque hay niños que aprenden con una estrategia, pero hay otros niños que no aprenden con esa misma estrategia, sino con otra diferente. Entonces hay que alternar las estrategias. Hay que buscar la forma de enseñarles a cada niño. Porque yo no, en un aula donde hay 20 niños, mi deber no es solo enseñarles a cinco o a la mitad, sino a todos. Algo muy importante de estos enfoques que yo pude apreciar es que ambos buscan desarrollar destrezas comunicativas en los estudiantes que lo ayudan a desenvolverse en lo que es su vida cotidiana. Como, por ejemplo, en el de la tarea que decía, que primero debe aprender a hablar, que no solo se debe enseñar la gramática y la ortografía, sino también se debe enseñar el lésbico. Y en el de proyectos que es buscando un tema de interés o un problema de interés, donde los estudiantes puedan adquirir sus conocimientos de manera satisfactoria y fácil. Como docente, yo usaría los dos enfoques, igual que mi compañera Yohandi, pues cada uno trae su aporte a la educación de los alumnos. Como podemos ver en las tareas, este busca desarrollar específicamente capacidades comunicativas en los alumnos. El del proyecto también busca desarrollar las detrezas del pensamiento lógico y crítico en los alumnos, además de la comunicativa, ya que al momento de ello buscar solución a un problema, tienen que usar esos dos pensamientos. Y hacerse dueños de ese propio conocimiento para poder expresarlo de diferente manera, sea una solución o una recomendación a dicho problema. Así es. Pues entonces, ya teniendo esa reflexión como un aprendizaje para ustedes y para nosotras también, para todo el que escucha esta presentación, vamos a terminar aquí. Gracias por llegar hasta el final. Ruth, Angelina, despídense. Adiós.